Mi amor por ti es un sol que brilla Lo tengo aquí, ilumina tu vida Mi amor por ti es parte de mi pena Partirte así, mi única alegría Mi amor por ti es un lente de vida Mi amor por ti es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso más allá Mi amor por ti es tan dulce y es tan mía Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre es un amor real Mi amor por ti va más allá del duelo Lo hice por ti para tengas consuelo Mi amor por ti te reconoce y ama Lo siento aquí al detrás de mi alma Mi amor por ti es tanto que no encuentro Como decir lo que por ti yo siento Mi amor por ti es tan bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso más allá Y más amor por ti es tan dulce y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre es un amor real No, 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 no ¡Gracias!